¡Policía! Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal itinerante dedicada presuntamente al robo con fuerza en oficinas de diferentes empresas de Castilla y León. Cuatro personas han sido detenidas. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre tras cometerse un robo con fuerza en unas oficinas de Salamanca, donde los autores sustrajeron 150.000 euros en efectivo de una caja fuerte que violentaron con un soplete de oxicorte. Los detenidos llevaban tiempo cometiendo hechos de este tipo, para lo cual habían aprendido de personas con amplia experiencia delictiva. Las investigaciones llevaron hasta cuatro personas que estaban ubicadas en Madrid, Ciento Rejón de Ardoz, y lo peculiar que observaron los investigadores es que no eran conocidos o no tenían antecedentes dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que seguían las pautas de otros delincuentes especializados en butrones, oxicorte y demás. Los acusados además llevaban un alto nivel de vida, eso sí, no existían ingresos que justificasen esos lujos. Llevaban un alto nivel de vida, a pesar de que no tenían ninguna actividad que se conociera, y eso se reflejaba en vehículos de lujo, en viviendas, sopas de marca y demás estilos o demás pautas que denotaban un alto nivel de vida. Los detenidos están acusados de pertenencia a Grupo Criminal Organizado Delito contra la Salud Pública y cometer cinco robos con fuerza en Béjar, Salamanca, León y Zamora.